Los videos más impresionantes, ¡Ángel, sí! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! Este es mi primer día grabando un juego, porque nunca graban un juego. Pero me interesa la historia. Esta acción es rara, bueno, toca esta, no sé qué será, pero bueno. Habla en español. ¡Ay! Entonces... ¡Oh, no, no! No me tocó. Mira, ya se haía. ¡No! 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 ¡Vamos allá! ¡No! Sí, parece que Henry Stickman Henry Stickman has escaped ¿Entonces contra el que tiene la foda no me va a cortar? Voy a pegarles estos tres Ya tengo que derrotar esos tres y escaparme Esto, esa noche no es otra vez Bueno, entonces la noche no... Yo ya veo, así me escapo con el auto What? X Me muero, me muero Qué raro juego, por dios Ups Uy, si es la única opción, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, no, no Esto? No Pero si... Primero me aparece una opción, después me aparece otra Y eso... Claro que me tiene que aparecer otra ¿Entré de vuelta? No, no tengo que hacer esta opción No, no, no No, no, no No, no ¿Tú? Bueno, me caigo. ¿Dónde tengo que caer? ¿Húúúúú? ¿Húúúú? ¿Ya terminó? ¡Ahhh no! ¡Y esto ya fue todo! No, eso es un jugador chivo de cadena, pero puse eso para acá. ¡Oh! Le mando saludos a Eduardo de Whatsapp que me envió, me hizo entrar a un grupo. Y me dijo que le envié un saludo por Youtube, así que son míos. Eduardo Sánchez. Le mando saludos. Chau. No. No.